Suzuki XL7, el SUV de 7 pasajeros, japonés, llegó oficialmente a Ecuador Hay algunas cosas que se pueden decir de este modelo Y es que el motor 1500 pues le va a quedar faltando para lo que tiene que llevar este modelo de proporciones pues bastante grandes Además tenemos características del interior bastante interesantes y el diseño exterior de hecho se parece mucho al Toyota Rush Un diseño bastante japonés con el modelo que además competiría en el país De esto y más vamos a estar hablando a lo largo de este video y además de las versiones y precios Así que quédate hasta el final del video Suzuki ha venido incrementando su oferta comercial en Ecuador dentro de diferentes segmentos Presentando modelos como el Suzuki Swift, Suzuki Gran Vitara o el nuevo Suzuki Front Ahora presenta su nuevo SUV de 7 pasajeros Hablamos del Suzuki XL7 El nuevo Suzuki XL7 presenta un diseño bastante japonés de trazos largos y líneas rectangulares De hecho bastante similar a su hermano gemelo el Toyota Rush En el frente lleva mucho del diseño del Suzuki Fronts o el Gran Vitara Con una parrilla angulosa y unos faros deportivos En su parte trasera encontraríamos unos faros verticales Muy al estilo Honda Que van acoplados por una línea cromada y una franja en color negro Que combina bastante bien con el vidrio posterior El nuevo SUV de 7 pasajeros de Suzuki va a ser de hecho uno de los más largos de la marca en el Ecuador Presentando un largo de 4.45 metros Ancho de 1.77 metros 1.71 metros de alto Distancia entre ejes de 2.74 metros Una altura sobre el piso de 200 milímetros Y un peso bruto de alrededor de 1.800 kilogramos De hecho como dato importante Compartiendo dimensiones e inclusive peso casi idéntico al Toyota Rush Otra de las características que también comparte con el Toyota Rush el nuevo XL7 Es el motor Y es que encontraríamos un motor 1.500 litros de aspiración natural Capaz de generar una potencia de 103 HP Y 138 Nm de torque Acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades Y según la marca Se promete 18.5 kilómetros por litro De consumo de combustible Y así vamos al interior de este nuevo XL7 Encontramos primero Su capacidad para 7 pasajeros Además encontraríamos una pantalla de infotenimiento de 9 pulgadas Con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay Panel de instrumentos con una pantalla de 4.2 pulgadas Climatizador, el IVA virus eléctricos Ventilación para la segunda fila de asientos Mandos al volante Entre lo más destacado En seguridad El nuevo Suzuki XL7 Tendría características bastante interesantes O más bien promedio para el segmento Encontrando frenos ABS más DVD Control de estabilidad Asistente de arranque pendientes Cámara de reversa Sensores de reversa Anclajes Isofix Inmovilizador Entre lo más importante El nuevo Suzuki XL7 2024 Llega a Ecuador En algunas versiones disponibles En transmisión manual Tendríamos un precio Desde los $26,490 Y en transmisión automática Tendríamos un precio Desde los $27,490 Gracias por quedarte hasta el final De este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte Por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!